Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios es el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas Desde las danas de Muhammad, salamatullahu salamu alayhim ajma'in También tenemos el tema del abandono al pecado o a los malos hábitos O comenzar con la purificación del alma, no de una vez, como habíamos dicho en la anterior clase De una forma directa, de un día para otro, como contamos y recuerdan la historia de Bech el-Hafi Sino hacerlo de manera paulatina Esto es igual que cualquier otro método que se utiliza, como habíamos dicho en aquel momento Como para dejar una mala costumbre o un mal hábito, como es el caso de fumar cigarrillo, por ejemplo El tema sería, digamos, comenzar con un pecado o un mal hábito, por ejemplo O un grupo, pero bueno, lo mejor es ir uno a uno, paso a paso Supongamos que yo soy envidioso, por poner un ejemplo O tengo mal pensamiento sobre las personas O le deseo el mal a las personas O no quiero que otros triunfen O deseo, digamos, todo para mí, soy egoísta Cualquier tipo de enfermedad Entonces agarro esta enfermedad y empiezo a curarla De tal modo que uno comience a cambiar las malas costumbres Ya venimos hablando de esto de las costumbres y de los hábitos La forma del ser humano La forma interna del hombre Es compuesta justamente O se construye a través de los hábitos Si recuerdan, nosotros dijimos que cuando nace el hombre Nace como una lámina en blanco Que no tiene ningún tipo de carácter No tiene una forma interna Es un, digamos, un campo en donde puede tomar cualquier forma Uno va a ir construyendo entonces Como una arcilla que quiere darle forma A su propia medida, con su propia decisión Y su propia voluntad y elección Entonces, el tema del hábito es cuando uno va creando A través de la repetición de las acciones Que se hacen costumbres Va creando el hábito Y cuando es un hábito Que ya es algo, digamos, que tiene que ver con las características de mi alma Ya el alma toma la forma de ese hábito Entonces está unido directamente a la forma interna, espiritual del ser humano Por eso este, digamos, tercer método Tiene que ver con dejar y abandonar hábito por hábito Mala costumbre por mala costumbre De defecto por defecto Pecado por pecado Y eso se hace con también fuerza de voluntad O sea, hay que programar esta cuestión Y hay que tratar de que uno pueda, de alguna manera, deshacerse Despojarse de estas enfermedades poco a poco Y eso se logra Es como quien tiene un dibujo, por ejemplo Y tienen ese dibujo Bueno, partes del dibujo negra De color negro Entonces viene con un borrador O con estos marcadores que, digamos, pintan de blanco O los correctores que pintan de blanco Las partes que uno se equivocó O hubo un error Bueno, entonces empieza a pintar un punto Empieza a pintar otro punto Una letra, una línea, un círculo Y ahí va emblanqueciendo el corazón Porque dijimos que nosotros Estamos en un constante estado de lucha interna La lucha justamente es tratar de poder emblanquecer el corazón Que ha sido ennegrecido por los pecados Es decir, tratar de ir cambiando esa forma Cuando la arcilla, digamos, de nuestra alma De nuestro espíritu Tomó una forma desviada Una forma, digamos, que no es positiva Una forma defectuosa Entonces tenemos que tratar de corregirla justamente Con este nuevo trabajo De conseguir nuevos hábitos Obviamente no decimos que es algo fácil O sea, es simple en el sentido de entendimiento Que uno sí, bueno, yo conozco, por ejemplo, la enfermedad Entonces tengo que cambiarla Y sé cómo cambiarla, tengo el camino Eso es simple, pero no es fácil la práctica de ello De hecho tenemos en las narraciones Dice la mejor devoción O el mejor acto de devoción O de adoración es cambiar las costumbres Y de hecho ustedes vean que los profetas Cuando aparecen en sociedades totalmente enfermas Decadentes Sociedades bajas Sociedades sin principio, sin valor Antimoral, antiéticas Lo que se dedican al principio Antes de comenzar a darles contenido De perfeccionamiento espiritual y de crecimiento Comienzan a purificarlos Entonces lo que tratan de hacer justamente Son cambios sociales, cambios culturales Cambios políticos Para que la sociedad pueda vivir En una etapa de transición De transformación De revolución Y finalmente de evolución Es decir que el primer paso es esto de Tratar de ir cambiando Y el cambio, bueno Necesita de buena, digamos, predisposición De mucha resolución Necesita de, de alguna forma ¿Cómo se dice? Una fuerza de voluntad firme Que nos permita la constancia Porque como dijimos Así como el hábito se crea con la repetición Con la costumbre, con el tiempo Y ya se hace parte de uno Se hace parte de su interior El cambio de hábito también se hace así O sea, no crean que una persona Que vivió 5, 10, 15, 20 años Con un mal hábito determinado Puede de un día para otro Cambiar con tanta facilidad A no ser aquellos casos especiales Como dijimos En el caso de Bech el-Hafi Que dimos la historia en la anterior clase Pero lo normal es que sea un proceso Y lo normal es que lleve tiempo Porque como todo proceso Estamos hablando de un cambio del alma O sea, un cambio de raíz Un cambio interno Por eso el imam Khomeini Habla de aprovechar la juventud Porque en primer lugar El joven no tiene tan arraigado Digamos, esos hábitos Y esas malas costumbres Y por otro lado Tiene más fuerza de voluntad Y más posibilidad de poder cambiarla Porque está con mucha más potencia Para poder trabajar sobre sus hábitos Y con mucho más ánimo Y con mucho más ganas Y con más fuerza de voluntad Mientras que a las personas adultas O los viejos Los ancianos Les cuesta más Porque ya el hábito Se ha arraigado De tal modo que De tal modo que se hace muy difícil El, digamos, cambiarlo Y ya porque no tiene fuerza Para poder cambiar Uno cuando es joven Es como que todo le parece fácil Y como que tiene fuerza para todo Y como que tiene tiempo para todo Y que es, digamos, Simple poder hacer cambios en su vida Transformación Y pasan desapercibidos Mientras que cuando uno ya hizo Toda una vida de un mal hábito Ya se creó, digamos, Una personalidad basada En esos caracteres Se hace obviamente Mucho más difícil El liberarse De dichas costumbres Y de dichos malos hábitos Entonces Este es el tercer método Como dijimos Junto a aquellos dos métodos El primero, si recuerdan Era el tema de la protección O el cuidado La prevención El segundo El tema de dejar Los malos hábitos De un día para otro O de una forma directa Y el tercero El dejar los hábitos De manera paulatina O alhamdulillah Y rabbi alam De un día para otro O alhamdulillah Y rabbi alam